Hoy tenemos una sesión de estas de presentación de un caso clínico, conjuntamente por el pediatra y un especialista en imagen. Hoy tenemos dos residentes del Hospital Trueta de Girona, Arnaval, que nos presentarán un caso muy interesante y novedoso de una pancreatitis autoinmune en un adolescente. Cuando queráis, sabéis que tenéis más o menos 30 minutos y luego os trasladaremos las preguntas que considere la audiencia. ¿De acuerdo? Venga, cuando queráis. Buen día, buenos días. Os vamos a hablar de la pancreatitis autoinmune en pediatría a raíz de un caso que tuvimos aquí en nuestro hospital. Nos llegó al servicio de urgencias un niño de 14 años, sin alergias y con la vacunación al día, excepto de la COVID-19, con antecedentes de talla baja y obesidad en seguimiento por su pediatra y que nos consultó por ictericia y dolor abdominal. Preguntándole, vimos que nos contó que llevaba dos meses con dolores abdominales intermitentes, difusos y de intensidad leve moderada. Había consultado por este motivo varias veces al CAP y le habían hecho una analítica que era normal, un helicóptero pílorico que era negativo y un coprocoutil que salió negativo. Nos contó que desde hacía dos semanas los dolores abdominales habían persistido y se le había añadido una escenia, una disminución del apetito y una pérdida de peso que su madre refería que era de unos 3 kilos. Además, y por eso consultó, se le añadió una ictericia generalizada con afectación de las mucosas. Se le hizo una analítica 10 días antes en el CAP que ya se veía una elevación de las transaminasas y de la ICD total con el resto todo normal. La exploramos y no estaba estable como un estado general, pero sí que destacaba la ictericia generalizada con afectación a la mucosa. La palpación abdominal tenía leves molestias, pero no tenía signos de abdomen agudo, ni se palpaban masas ni megalias. Y el resto de aparatos y sistemas en la exploración era normal. Por la ictericia le hicimos una analítica de sangre en la que el hemograma era normal y en la que destacaba unas transaminasas elevadas, una FGT, una fosfotas alcalina lavada y una birrubina elevada expensas de directo. A raíz de esto decidimos hacer una ecografía abdominal. Pues estas son las imágenes de la ecografía abdominal, donde hemos señalado los hallazgos un poquito para que podáis verlos. En primer lugar destaca una vesícula biliar distendida, que aunque parece que tenga un poco de nivel, es artefactual esta imagen. No vemos litiasis. En la segunda imagen de abajo lo que vemos es una viabilidad intrapática que está dilatada, con el signo conocido ecográfico del doble carril, que representa simplemente la dilatación de radicales biliares al lado de radicales portales, que lo vemos señalado en las flechas rojas. Y por último destaca también el coleroco dilatado, con un diámetro de casi 8 milímetros. Y bueno, este conjunto de hallazgos ha señalado que nos refleja que hay una dilatación de la vía biliar, tanto intra como extrapática. En este paciente en concreto, el páncreas como tal no fue visualizado, o sea, la causa obstructiva no fue visualizada por interposición de aire colónico, que es una cosa que nos encontramos frecuentemente. Después de la ecografía y por estectericia y la falta de poner nombre a la etología de este cuadro, decidimos ingresar, le hicimos una PCR COVID que salió positiva y nos salió la analítica, la melasa, que era normal. Lo ingresamos con ácido urso del psicólico y decidimos hacer una colangio-resonancia el primer día. Aquí tenemos las imágenes de la colangio-resonancia, las más representativas. Otra vez hemos marcado los hallazgos y vuelve a destacar lo mismo que veíamos. Destaca una vesícula biliar marcadamente distendida, confirmamos que no hay colerlipiasis, tal como veíamos en la ecografía. Vemos la dilatación de los radicales biliares del árbol biliar, marcados arriba con flechas rojas también. Entonces lo que destaca aquí, que no veíamos tan bien en la ecografía, es el colédoco, que está dilatado, que poco a poco va teniendo un afilamiento progresivo en forma de pico y tampoco vemos colerlipiasis en su interior. Este tipo de afilamiento tan progresivo y en forma de pico es típico de una compresión extrínseca por parte de una masa o de cualquier otra entidad. En otras imágenes, en este caso imágenes de una secuencia T2 con subversión grasa, lo que vemos es lo mismo. Son cortes axiales, empezamos de arriba y vamos para abajo poco a poco. Y lo que estamos viendo es que hay un colédoco que, tal como veíamos en las imágenes previas, se va afilando progresivamente hasta llegar a la glándula pancreática, donde se observa una tumefacción de la misma, sobre todo del proceso encinado y de la cabeza, que ahora veremos. Aquí hay el resumen de lo mismo que hemos visto, un afilamiento progresivo en colédoco y finalmente una masa barra tumefacción de la cabeza pancreática, con la dilatación secundaria de toda esta vía biliar que habíamos visto en las pruebas previas. Cuando le hacemos una secuencia con contraste, vemos que es una masa barra tumefacción, repito, que realza de forma homogénea, que no tiene áreas quísticas necróticas en su interior y que el páncreas se ve con un aspecto glopuloso, con cierta pérdida de la sulcación. Por último, en las secuencias de ADC vemos que esta lesión restringe avidamente. Vemos tanto en las secuencias de difusión como en el ADC, que recordemos que tiene que ser positivo en ambas, tiene que ser hiperintenso en las secuencias de difusión y hiperintenso en el ADC. Esto lo que nos refleja normalmente es la presencia de células de heredidad abundante o de algo, un líquido, por ejemplo, muy denso, como vemos en otro tipo de lesiones. Entonces, simplemente, con este conjunto de hallazgos, podríamos pensar que estamos delante de un tumor pancreático de pediatría. Aunque los tumores pancreáticos de pediatría, primero todo, son poco frecuentes, vemos que hay un diagnóstico diferencial muy amplio en la tabla que he dejado en la derecha, de un artículo que luego os enseñaré, y además de ser poco frecuentes, pues tiene una serie de características que no se cumplen en nuestro caso. Tienen que ser más expansivos, más que infiltrativos, al contrario que el nuestro. Suelen ser más encapsulados y delimitables. Suelen ser más heterogéneos, con áreas quísticas, necróticas, de hemorragia. Y es raro, aunque sean grandes, ver obstrucciones de la viabilidad tan marcada, al igual que la hipotecicia. Entonces, bueno, simplemente para ver unos cuantos casos, he puesto tres tumores pediátricos representativos, el pancreas de la tabla, que es el que la literatura figura como el más frecuente, que además es un tumor que se asocia al síndrome de Beckwith-Wittman. Suelen ser mucho más heterogéneo, suelen ser de mayor tamaño, áreas quísticas, conceptos que realzan. Después está el tumor sólido de pseudopopilar, que también suele tener un aspecto más heterogéneo y es típico que asocien necrosis y hemorragia. Y por último, los tumores neuroendocrinos, que al igual que en el adulto, típicamente tienen un... que sean como el gastrinoma y el insulinoma, típicamente tienen un tamaño más reducido y realzan ávidamente en la fase arterial. Ninguno de estos tumores encaja con los hallazgos que nosotros tenemos. En nuestro caso tenemos una tumefacción glomerular focal, tenemos un aspecto más infiltrativo que expansivo, no es una masa propiamente bien dilipidable, tiene un aspecto homogéneo, no tiene áreas quísticas, necróticas, no tiene septos, todo esto que hemos dicho, que es más típico de los tumores, y obstruye la viabilidad, que también es una cosa relativamente atípica. Entonces, al no tener las características típicas de una masa pancrática en niños, sabiendo que estas son raras, sabiendo que el paciente está en una edad límite entre la pediatría y el adulto, debemos pensar en una lesión que es más frecuente en adultos, que son las lesiones pseudotumorales, en concreto la pancantitis autoinmune. A raíz de esto empezamos tratamiento con penisona, con cortis, a 1 mg al kilo día, y se hizo dos analíticas, el cuarto día y el sexto día, en la que se veían un aumento de las transaminasas, de un patrón de coléstasis, que fue disminuyendo poco a poco, y el tercer día nos apareció la lipasa, que tardaba unos tres días en salir, que estaba elevada. Con todo esto, el paciente mejoró clínicamente, desapareció la ectericia y disminuyó el dolor abdominal, por lo que decidimos dar de alta el día 6, con control a posteriori con el gastroenterólogo pediátrico. Se hizo una colangio-resonancia de control, el día 18, en el que se veía una disminución de la dilatación de la vía biliar y de la vesícula, y una analítica de sangre de control, el día 26, junto con la visita con el gastroenterólogo, en el que se vio una normalización de la mayoría de los parámetros, tanto las transaminasas, con el patrón de coléstasis, con la milasa, y para verlo más claro, gráficamente podemos ver como disminuyendo las transaminasas, la jequeta y la fósforas alcalina, la bilirrubina, y peculiarmente podemos ver que la lipasa al inicio es muy alta, y es un parámetro con la pancreatitis, es muy específico, y es de gran utilidad para el diagnóstico, en cambio la milasa se ve como de inicio era normal, y se eleva de forma a posteriori. Con todo eso decidimos continuar con los cortis durante 6 semanas, y después empezar una pauta descendente de cortis, y programar una colación resonante y una analítica de sangre 3 meses después. Ahora, para dar 4 pinceladas de la pancreatitis autoinmune, es una enfermedad fibroinflamatoria benigna del páncreas, de probable origen autoinmune, es una enfermedad muy nueva y con poca biografía, se describió por primera vez, o la primera mención fue en 1961, en que se describía una pancreatitis crónica asociada a un aumento de las amoglobulinas, no fue hasta el 1995 que se creó el concepto de pancreatitis autoinmune, y no ha sido hasta el 2003 que se describen los patrones histológicos, y hace solo 11 años que se hizo el Consenso Internacional de Criterios Diagnósticos de la Pancreatitis Autoinmune. La edad media es de unos 60 a 70 años, tiene una mayor prevalencia en los países asiáticos, y ligeramente más frecuente en hombres. En pediatría, la edad media es de 13 años, con un amplio abanico de edad, entre 2 años y 17 años. Se describen dos tipos, principalmente en adultos. El tipo 1 está incluido, es la afectación páncreate incluida dentro de las enfermedades relacionadas con la IgG4, es una enfermedad que afecta a múltiples órganos, y es un subtipo que afecta más a Asia, más a varones, y que tiene un peor pronóstico. El tipo 2 es el que afecta más aquí en Europa, y que afecta exclusivamente en el páncreas. Es el que se parece más al tipo de la Pancreatitis pediátrica, aunque es difícil establecer un grupo en pediatría, ya que se hacen pocas biopsias, y no se puede definir un patrón histológico claro. La patogenia de la Pancreatitis autoinmune es desconocida, sí que se sabe que es autoinmune, por el infiltrado linfoplasmocitario que se encuentra, la respuesta a la glucocorticoides y a Anticidivente, y los anticuerpos que se han encontrado. La tipo 1, que es la que se encuentra dentro de la enfermedad de IgG4, se ha visto que el aumento de IgG4 no es la que provoca directamente esta fibrosis característica, sino que ha implicado los linfocitos C y B, que secundariamente provocarán la fibrosis, y el aumento de la IgG4, que se ha visto que es una inmunoglobulina que no activa el complemento ni la inmunidad. La PANTIPO2 no aumenta la IgG4, aunque ya veremos que no es en el 100% de los casos, y lo característico es una lesión epitelial anulocítica, un infiltrado de neutrófilos a nivel supepitelial y endoluminal, que provoca la obstrucción del conducto pancreal. En pediatría, las pocas biopsias que se han hecho la asimilan más a la PANTIPO2, aunque también se encuentra un infiltrado y una fibrosis, por lo tanto, no queda claro si la pediatría tendría que tener un patrón específico. La presentación clínica es diferente, ¿no? La PANTIPO1 y la PANTIPO2. La PANTIPO1 suele haber síntomas asociados a otras enfermedades del espectro de la enfermedad de IgG4. En cambio, en la PANTIPO2 podemos encontrar un dolor abdominal, que no suele ser de características de intensidad muy elevada, sino que puede ser un dolor insidioso y de intensidad leve y moderada. En un tercio de los pacientes, también puede presentarse como una precatitis aguda recurrente. En adultos, lo más característico es que aparezca una masa pancreática y estamos obligados, ¿no?, siempre que vemos una masa pancreática con una ectericia indolora, descartar una adenocarcinoma pancreática. En niños, la clínica, ¿no?, lo más frecuente es que sea el dolor abdominal, que como hemos dicho antes, puede ser el dolor típico de la pancreatitis, ¿no?, es que sea un cinturón de intensidad elevada, pero es más frecuente que sea un dolor insidioso que consulten varias veces en el pediatra, que se le vayan haciendo pruebas y que no se encuentre el motivo, ya que el dolor suele ser leve, moderado y pueden hacer un día a día relativamente normal. Lo segundo más frecuente es la ictericia obstructiva, seguido de la pérdida de peso, no se les vómitos y fatiga. Como podéis ver, son síntomas bastante inespecíficos y nos ayudará bastante a hacer unas pruebas complementarias para afiliar el diagnóstico. De las pruebas complementarias de analítica, lo más característico de la pancreatitis autoinmune es el aumento de la IgG4, que será muy específico de la PAI tipos 1, que es una especialidad y sensibilidad y un alto valor crítico positivo. Y además nos puede servir para diferenciar con el cáncer de páncreas, que aunque un 10% de los pacientes pueden tener elevada la IgG4, estas cifras no serán tan superiores como en la pancreatitis autoinmune. A nivel pediátrico, un 22% de los casos aumenta la IgG4 y veremos lo característico del aumento de la milasa y la lipasa, que a diferencia de las pancreatitis no inmunes, que para considerar alterados estos parámetros tienen que ser tres veces el valor de la normalidad, en la pancreatitis autoinmune, superando el valor de la normalidad, ya podemos considerarlo como patología. Tener en cuenta que la lipasa es lo que nos servirá para el diagnóstico porque tiene una alta especificidad. En cambio, la milasa puede ser que inicialmente, como en nuestro caso, sea normal. También se han descrito otros anticuerpos que pueden salir positivos y un aumento secundario a la inflamación del páncreas, de las transaminasas y un patrón de coléstasis. Esto fue un poco lo que pasó en nuestro caso y para hacer un pequeño inciso, tuvimos un niño con hiperbilirubinemia que le hicimos una analítica y pudimos ver que era expensas de directa, le hicimos una eco para ver si era extraintrapática, vimos que había una compresión extrapática y después con la colangio-resonancia fue lo que realmente nos decantó al diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Bueno, para hablar un poco sobre los hallazgos radiológicos en pancreatitis autoinmune, sea en pediatría o en adultos, lo primero que tenemos que destacar es que en niños normalmente los hallazgos radiológicos son menos floridos, menos dramáticos que en el adulto. En pediatría, como ya sabemos, la ecografía suele ser la primera prueba que se hace y lo que vemos normalmente es lo que teníamos en nuestro caso, una dilatación de la biblia tanto intra como extrapática con un afilamiento progresivo del colédoco y más o menos, si conseguimos ver el páncreas, pues lo que suele destacar en estos casos es una masa hipoepogénica en la cabeza pancreática o una tumefacción generalizada en función del tipo de pancreatitis autoinmune que tengamos, pues de la glándula pancreática. Os he puesto una foto de la típica imagen de ecografía que es la última foto que tenemos abajo con una masa hipoepogénica que está obstruyendo el colédoco. Pero bueno, generalmente lo primero que se ve es esto, la dilatación de la vía intra y extra y suele hacerse luego una prueba complementaria para acabar de filiar el proceso se vea o no la masa. La segunda prueba puede ser en función del centro y de los clínicos lo que indiquen pues una resonancia o un TAC, el TAC, hacer el inciso que lo ideal es hacer una fase pancreatográfica que se hace a los 40 segundos y luego completar el estudio con una portada a los 70. ¿Y cuáles son los hallazgos típicos de la pancreatitis autoinmune? Pues generalmente es una tumefacción glandular que puede ser focal o generalizada como hemos dicho cuando son focales pueden simular una masa que es lo que pasaba en nuestro caso. Es típico ver la pérdida de tumefacción como una edematización de toda la glándula. El páncreas suele ser el hipodenso que también es bastante característico sobre todo en la fase pancreatográfica. Otra cosa que es muy típica es el halo peripancreático como un halo de partes blandas que rodea el páncreas bastante bien definido pero que no se extiende tanto como los cambios inflamatorios que vemos normalmente en la pancreatitis aguda no se va para la fascia para la grana anterior la grasa no está tanto calculada es un halo bien definido que veremos luego en las fotos que he puesto. Luego otra cosa que es bastante típica es una dilatación irregularidad del conducto pancrático principal y bueno resonancias características que suele tener es que es T1 hipointenso y T2 hiperintenso y tiene una marcada restricción a la difusión que son otras las cosas características como vemos en las fotos de en medio la difusión está hiperintenso y en la vez está hipointenso esto es típico de lesiones muy celulares como hemos dicho antes como es el caso del infiltrado plasmocítico que es característico de esta enfermedad entonces aquí os he dejado simplemente unas fotos para que veáis cuáles los típicos hallazgos radiológicos esto sería una tubificación glóndular generalizada del páncreas como ya hemos dicho vemos que es un páncreas que se llama ensalchicha parece un dedo no tiene surcos y está un poco la densidad está un poco disminuida este sería el aspecto típico de una páncreas que es autoinmune pero que no sea focal es un proceso filtrativo más difuso aquí lo que vemos vemos en la imagen de la izquierda que está marcada algunas flechas lo que vemos es reglando la páncreática en medio y unos cambios inflamatorios o un tejido de partes blandas en forma de halo muy bien definido que está rodeando la cola del páncreas sobre todo en la derecha os he dejado dos imágenes que es del mismo caso lo que vemos arriba es una dilatación de irregularidad del conducto pancreático principal que ya hemos dicho que es otro hallazgo típico y en la cabeza del páncreas vemos una masa parecida a la que tenemos nosotros que es una tumefacción nucleandular por esto por la pancreatitis autoinmune de forma focal en la cabeza pancreática es como que ha dicho mi compañero una de las cosas que tenemos que hacer es descartar una de las carcinomas sobre todo en adultos y un poco el diagnóstico en adultos se creó el consenso internacional en el año 2011 que se basa en cuatro parámetros la de imagen la serología la analítica la biopsia con la histología y la respuesta a corticoides con el tratamiento en pediatría el diagnóstico se basa en cuatro aspectos la presentación clínica que hemos visto que es bastante específica pero junto a una analítica sospecha unas pruebas de imagen sugerentes y una respuesta a corticoides nos accede a hacer el diagnóstico de pancreatitis autoinmune no hace falta hacer biopsia en pediatría ya que tiene una baja rentabilidad por la dificultad técnica y por la baja prevalencia de neoplasias de páncreas en la edad pediátrica se ha visto que la pancreatitis autoinmune en pediatría tiene una asociación ya que es del grupo de la pancreatitis tipo 2 con las enfermedades inflamatorias intestinales sobre todo la colitis ulcerosa y se han descrito tanto antes como durante como después de la pancreatitis autoinmune la enfermedad de IgG4 que es de la pancreatitis tipo 1 y más frecuente en adultos que se ve la afectación de múltiples órganos y el tratamiento de la pancreatitis autoinmune que tiene unas indicaciones sobre todo basadas en los adultos de pacientes sintomáticos o asintomáticos en las que se ve una masa pancreática unas tranzas elevadas y en la enfermedad IgG4 en niños básicamente no y el el gol estándar es la corticoterapia ya que forma parte de los criterios diagnósticos se hace un tratamiento de inducción durante unos 15 50 días con pernisona a 1 entre 1 y 1,5 miligramos kilodía y es dosis un poco mayores que en adultos que es entre 0,6 y 1 un máximo de 30 a 120 miligramos día aquí se utiliza últimamente se está tendiendo a utilizar un poco menos entre 30 y 60 miligramos día a posteriori viendo una mejoría se empieza una pauta de escala de corticoides bajando 5 miligramos cada miligramos cada 1 o 2 semanas durante 2 meses la tasa de respuesta a corticoides como podéis ver es muy alta y sí que no hay una evidencia clara de la duración del tratamiento con corticoterapia también se han descrito un 17% de casos que se resuelve de forma espontánea hay otros tratamientos sobre todo más enfocados a la enfermedad por IgE 4 en adultos en el que cuando hay una recurrencia se prueba un nuevo ciclo de corticoides y si sigue o hay nuevas recaídas después se pueden administrar bolos de corticoides o bien empezar tratamiento con inmunomoduladores como la cetocrina la ciclosporina o rituxima el seguimiento recomendado es hacer una prueba de imagen analítica a las 2 o 3 semanas sobre todo también para confirmar el diagnóstico en la que si realmente es una prequencia autoinmune vamos a ver una disminución de las lesiones a nivel de imagen y una disminución de los parámetros analíticos y a posteriori a los 3 meses se recomienda hacer un nuevo control de imagen analítica con un seguimiento a posteriori a controles de gastroenterología pediátrica el pronóstico de esta enfermedad es bueno en pediatría sobre todo se han descrito un 11% de recurrencia con un 15% de insulencia pancreática y un 11% de diabetes insulino dependiente pero estos valores se creen que están un poco sobre elevados los factores de riesgo de recurrencia son principalmente en adultos los que tienen la pancatidus tipo 1 cuando hay aceptación de más de un órgano sobre todo en la enfermedad Ig4 y cuando analíticamente o a nivel de imagen no se ve una mejoría después del tratamiento con corticoterapia en pediatría o se han descrito algún caso de pancatidus autoinmune con desarrollo de neoplasia pancreática pero no hay estudios sólidos que permitan establecer una asociación entre la pancatidus autoinmune y la neoplasia pancreática para mensajes para quedarnos en casa y como conclusiones podemos decir que la pancatidus autoinmune es una enfermedad poco habitual y desconocida sobre todo en pediatría que el patrón es más típico del tipo 2 del adulto que la presentación clínica más frecuente es el dolor abdominal la intericia obstructiva seguidos de la pérdida de peso náuseas, vómitos y la fatiga que es poco habitual encontrar un aumento de la Ig4 como en el contrario que el adulto que la ecografía y la colánsula y la resonancia magnética son las pruebas de imagen de elección que no hace falta hacer una biopsia para establecer el diagnóstico y que los corticoides son a tratamiento de elección con una gran tasa de respuestas muchas gracias si tenéis alguna pregunta muchas gracias Arnau y Aram por la presentación de este caso tan interesante yo personalmente me gusta mucho este tipo de sesiones duales donde se presenta un caso un clínico y un especialista en imagen porque me implícito un mensaje muy potente sobre todo para los residentes de imagen es que siempre tenemos que tener la clínica muy presente para poder optimizar los hallazgos semiológicos y también acercas a los clínicos semiología radiológica que ayuda a optimizar el tipo de pruebas siempre a pedir en que os podemos ayudar muy bien habéis hablado de la PAI 1 que está relacionada con la FG4 a mí me ha parecido que en el caso que habéis presentado no se hizo la determinación de FG4 es así y si es así en qué momento os planteáis que puede ser interesante buscar la asociación con la enfermedad de FG4 que es una enfermedad que está de moda y que parece que está en todos sitios ahora con la afectación multiorgánica que puede dar yo creo que sobre todo se hizo por un tema de edad en pediatría es infrecuente la enfermedad de FG4 y si encuentras una elevación tampoco te sirve para diagnosticarla entonces esto se pide sobre todo cuando empiezan a haber afectaciones de otros órganos sobre todo de glándulas salivales y de una fibrosis a nivel de imagen de otros órganos después sí que se empezaría a sospechar pero la nola palcatitis hay el tipo 1 que es el más frecuente en adultos pero el tipo 2 que es el que solo afecta al páncreas es el más frecuente en niños y la FG4 característicamente no está elevada solo se ha visto un 22% de casos con FG4 elevada en este sentido la doctora Garriga nos preguntaba aquí en el chat si debería realizarse cribaje de afectación de enfermedad por FG4 en el resto de órganos en caso que yo entiendo que se saliera una determinación positiva se entiende que si en adultos sobre todo en adultos si hubiéramos visto un FG4 elevada sí que se haría sobre todo pruebas de imagen para ver si no hay afectación de otros órganos si es verdad que no dentro de la enfermedad de FG4 lo más característico es una afectación pancreática entonces sí que se podría empezar el tratamiento con corticoides y hacer pruebas de imagen de control para ver la evolución y ver si hay afectación de otros órganos o si simplemente se va resolviendo el cuadro Muy bien Albert Marotos pregunta que dado que la PAI se considera una pancreatitis crónica ¿con qué otras pancreatitis pediátricas se debería establecer el diagnóstico diferenciado? Creo que bueno depende de cómo se manifieste por imagen la pancreatitis del surco que no sería la frecuencia en pediatría sería otro de los diagnósticos diferenciales sobre todo si es en forma de masa y creo que una fibrosis quística puede debutar de forma parecida con una pseudomasa pancreática no se me ocurre ninguna cosa más así que si el experto o cualquier persona quiere intervenir bueno Gloria nos hace un comentario que dice que la pancreatitis autoinmune probablemente se diagnostique menos porque pueden ser leves y se tratan antes ¿creéis que es una entidad que puede estar infradiagnosticada y que a veces se autoresuelva solo como veis presentado un porcentaje que ocurría esto? Seguramente en los series de casos se va viendo como la prevalencia cada vez es mayor se cree que es entre un 15 y un 22% las últimas series de casos de las pancreatitis crónicas son pancreatitis autoinmunes y como hay un tanto por ciento de pancreatitis como has comentado que se resuelvan de forma espontánea esto hace que haya pancreatitis que al final no se terminan diagnosticando sobre todo en niños Vale en este caso concreto que habéis presentado he visto que justo antes del ingreso se hizo una PCR salió un COVID positivo no sé si a raíz de la revisión de este caso habéis visto alguna asociación de la COVID como factor predisponente para desarrollar una enfermedad autoinmune de estas El problema es que la literatura es súper limitada primero porque tanto el COVID como el diagnóstico de pancreatitis autoinmune en pediatría son cosas recientes y que en pancreatitis autoinmune en pediatría como he dicho creo que hay alrededor de 20 casos reportados en la literatura o sea que es difícil encontrar una asociación porque hay poca Vale también habéis comentado que a diferencia de los adultos que se tiende a hacer la biopsia cuando mucho antes cuando se plantea el diagnóstico diferencial con tumor pancreático en pediatría hay que hacer conducta expectante y ver la evolución en qué momento plantearéis una biopsia en un caso pediátrico Sobre todo cuando hay unas recurrencias vemos con el control por eso es importante hacer el control a las 2-4 semanas y a los 3 meses si vemos que a nivel de imagen y de analítica hay una en lugar de haber una disminución y un aumento nos tenemos que plantear el diagnóstico diferencial que podría ser tanto una resistencia cortis o una antigenada DG4 como también descartar un cáncer de páncreas y en niños también otro diagnóstico diferencial sería con el linfoma entonces sería un momento con el control de los 3 meses plantearnos otros otros diagnósticos si vemos que ni clínicamente ni analíticamente ni las pruebas de imagen mejoran Muy bien perfecto me parece que en el chat no hay más preguntas hay un par de felicitaciones por la exposición de vuestro caso entonces ahora daría paso a Enrique a ver si quiere hacer algún comentario o aportación a la sesión Hola sí bueno primero felicitar a nuestros ponentes porque ha sido muy buena charla la verdad muy completa y desde el punto de vista clínico y también radiológico la verdad es que me ha gustado mucho mi único comentario viene a raíz del uso de la colangio resonancia en estos casos porque sí que hemos modificado un poco la técnica en nuestro hospital hemos tenido un par de casos en los últimos años de pancreatitis autoinmune o de sospechas de pancreatitis autoinmune y hemos modificado un pelín la técnica de colangio resonancia que solemos hacer al resto de niños por motivos de colangitis y de otro tipo y sí que lo que hacemos es buscamos realce bueno hacemos secuencias post contraste en dinámico de forma que buscamos áreas de posible fibrosis pancreática esto nos permite detectar sobre todo en las recurrentes posibles áreas de bueno en el primer episodio no pero en los procesos posteriores posibles áreas de fibrosis dada una pancreatitis crónica que expliquen recurrencia o que expliquen complicaciones posterapia ¿no? se suele hacer una secuencia dinámica y es clásico que es es una captación posterior a la fase venosa es decir más allá de los 70 segundos y estamos viendo que ese tipo de secuencia nos está funcionando relativamente bien a la hora de detectar esta área de fibrosis que por otro lado no se afectan en la restricción de la difusión y no se afectan en la captación de contraste en otras fases más previas ¿no? y suelen aparecer en recurrentes son muy pocos casos y por tanto eso no da pie tampoco a hacer un análisis estadístico muy amplio sobre el tema pero estamos viendo que sí que se detectan áreas de hipercaptación tardía parche y eso estamos viendo que puede tener relación con estas áreas de fibrosis que se generan en la cronificación de estas recurrencias las formas que hemos tenido dos casos en los últimos tres o cuatro años que hagan recurrencia y cronificación eso como dato bueno de lo que hacemos aquí pero en realidad sí que decir que en pediatría el diagnóstico diferencial es muy limitado porque la incidencia de tumores pancreáticos es mínima pero es que además otro tipo de pancreatitis son también de una incidencia mínima es decir no tenemos pancreatitis alcohólica no tenemos pancreatitis por litias y etcétera me preguntan por el chat si podría repetir el realce ah no no pues suele ser un realce más tardío de los 70 segundos que sería el realce en fase menosa pues hacemos un dinámico un poquito más tardío se puede ver en estas áreas de todas formas no es algo que bueno hemos tenido dos casos en los que estamos intentando hacer este tipo de estudios lo que decía es que el diagnóstico diferencial está muy limitado en el sentido de que en el momento que vemos una pancreatitis clínicamente hablando en un niño es muy difícil que vaya a ser una pancreatitis alcohólica o litiásica por lo cual en el momento que por imagen hemos descartado la presencia de litiásis y evidentemente la pancreatitis alcohólica es mínima en el niño rápidamente todo el diagnóstico diferencial va a confluir en pancreatitis autoinmune y por eso realmente a nivel radiológico estamos muy muy orientados cuando hacemos los estudios el estudio de colangio resorio se suele hacer de una forma muy orientada y también la asociación con enfermedad inflamatoria hace que estos estudios también los utilicemos para valoración de viabilidad y valoración de posibles colangitis asociadas que en algunos de los casos sí que hemos visto aparecidas de colangitis intermitentes no ni siquiera recurrentes sino concomitantes en el proceso agudo de un brote de pancreatitis recurrente esos son un poco los dos tratos que nosotros aquí estamos manejando ahora últimamente más bueno con la experiencia realmente porque no no hay mucho escrito todavía muy bien pues al ver si quieres añadirte a la discusión y vamos cerrando la sesión pues nada sumarme a las solicitaciones a los ponentes a la Marnau gracias por vuestra excelente presentación yo creo que nos habéis documentado perfectamente el caso el caso de una patología no excesivamente frecuente pero que a lo mejor empezaremos a diagnosticar más si empezamos a conocerla mejor y pensamos en ella sobre todo planteando correctamente un diagnóstico diferencial de un paciente pediátrico que debuta con ictericia que es un es un síndrome pues que permite muchos diagnósticos diferenciales que habéis aportado perfectamente la conjunción entre la clínica y las pruebas radiológicas y los datos analíticos que nos permiten hacer el diagnóstico y seguimiento de estos casos yo creo que nos habéis ilustrado la mar de bien y reitero mis solicitaciones y no tengo yo más comentarios en adiós en efecto no podemos considerar los expertos de algo que es poco frecuente y convocar a audiencia para la sesión de mañana y por lo demás pues que a pesar de la lluvia que nos está cayendo pero hay que agradecer pues que tengamos todos un buen día sin más hasta mañana adiós 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 adiós